Los días llenos de contratiempos continúan para la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Después de que la joven cantante declarara en contra de su abuelo, de supuestamente haberla arremetido íntimamente cuando era niña, ahora la rockera de la nada anuncia que regresó al hospital, esto para poder someterse a una nueva operación. Acaban de operar como saben y me estoy recuperando, quiero hacer el mejor show. Esta vez se trató de la cirugía número 32 en su larguísima lista de visitas al quirófano. Alejandra Guzmán sigue tratando las secuelas que le dejaron por haber tenido un muy mal aumento de glúteos que se realizó en el 2009. En ese momento a la cantante le inyectaron una sustancia que se llama metil, metacrilato, un polímero, que con el tiempo a Alejandra se le solidificó y se le pegó en los músculos de los glúteos. Hoy, a 12 años de esa intervención, la vida de la cantante aún está en un hilito. Y voy a posponer el Auditorio Nacional del Online. La doctora de Alejandra Guzmán, María Elena Sandoval, a través de una entrevista platicó con el programa Ventaneando, dando detalles acerca de esta nueva operación, en la cual platicó que le sacó un enorme pedazo de polímero a la cantante, el cual estaba del lado izquierdo alojado, muy cerca de donde la cantante tiene, la prótesis de titanio que le colocaron en 2013. La migración de tejido duro colocado encima exactamente de lo que es la cadera. En esta intervención, al igual que en cirugías anteriores, Alejandra Guzmán no estuvo exenta de que le hicieran algo mal a sus tejidos. La doctora platicó que cuando uno mueve y retira estos polímeros por el simple movimiento que le hacen a los tejidos, hay cierta afectación, lo cual hace que los mismos reaccionen. Como de 108 centímetros por 6, y todo eso era un acúmulo del polímero aglomerado. A través de esta entrevista, la doctora reveló que después de 12 años, Alejandra Guzmán todavía tiene muchos polímeros en diferentes partes de su cuerpo, como en la espalda, en la cintura, en las caderas, muslos, glúteos, tristemente en cualquier, cualquier parte de su cuerpo. La doctora Sandoval platicó que a lo largo de estos años ya se le ha quitado demasiado tejido a la cantante y que es una situación muy difícil, muy delicada. Yo periódicamente le estoy drenando, es decir, se aspira y se retira. Al momento de que se anunció que Alejandra Guzmán pospondría su concierto, todo el mundo pensó que se debía a los contratiempos que tiene actualmente, con su hija Frida Sofía y su padre el rockero Enrique Guzmán. Después supimos que fue por la evolución del postoperatorio, de esta intervención quirúrgica. Paulatinamente y apenas hace dos días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros. Debido a una cirugía que se realizó muy mal, Alejandra Guzmán ha tenido que pasar múltiples ocasiones por el quirófano. La realidad es que la rockera todavía está muy dedicada en su salud, ya que a pesar de que se le ha tratado de retirar todo este material de su cuerpo, Alejandra lo tiene en demasiadas partes. Ha quitado demasiados tejidos, es una situación muy delicada, muy difícil. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.